El 2 de enero de 2021 se cumplieron 101 años del natalicio de Isaac Asimov, un importante académico, historiador y escritor de grandes obras de ciencia ficción. Bienvenidos al otro canal nerd, este video debía salir el 2 de enero, pero por diferentes complicaciones de salud no pude hacerlo, pero creo que es mejor tarde que nunca. Antes de comenzar quiero darles las gracias a todos los que siguen el canal, les deseo lo mejor para este año que está comenzando y no está de más decir, cuídense, de verdad cuídense. Ahora si vamos a comenzar, Isaac Asimov fue una de las figuras más influyentes de la ciencia ficción. Sus obras varían en cuanto a temas, tiene libros de misterio, de ciencia ficción dura, space opera y otros tantos que se han convertido en inspiración para millones de fanáticos y de escritores amateur como su servidor. El día de hoy quiero recordar 10 de las mejores historias, hablo de cuentos cortos, series completas o libros únicos que se han convertido en parte importante y destacable de este gran autor. Quiero evitar por completo sus obras académicas por dos razones, la primera, no las he leído, desconozco qué tipo de acercamiento histórico antropológico filosófico tiene y dos, prefiero hablar de las historias, que son su más grande legado. No se preocupen, esta lista estará libre de spoilers y solo contaré los detalles importantes por si les interesa alguna de estas obras. Ahora si, vamos a la lista. Número 10, The Black Widowers. Poca gente sabe del impacto que tuvieron los libros de Asimov inspirados en misterio y sin trazas de ciencia ficción. Una de las series más importantes creadas por el autor es justamente eso, una serie de cuentos sobre un grupo secreto de Nueva York. Este grupo llamado Los Vidos Negros se consolidaron a través de múltiples historias recabadas en seis libros. Tratan sobre un grupo de hombres inteligentes que buscan problemas en terceros, para discutir temas de la sociedad, crímenes, problemas políticos, cultura, arte, ciencia y sobre todo el futuro. Los cuentos presentan una introspección a los pensamientos de Asimov, asimismo podemos ver interesantes discusiones filosóficas sobre la forma en cómo se pueden racionalizar problemas simples y aprender de ellos para seguir adelante. Asimov llegó a decir varias veces que la serie de Los Vidos era la que más disfrutaba escribir. Número 9, El Guijarro en el Cielo. El Guijarro en el Cielo fue la primera obra completa de ciencia ficción escrita por Asimov, allá en 1950. La historia demostró que Asimov tenía potencial, pero mucho que aprender, pues honestamente puede ser algo difícil seguir tantos temas y tramas en los diferentes personajes, aunque a final de cuentas sí existe una sola temática debajo de todo esto. En El Guijarro en el Cielo, un hombre es transportado del siglo XX 7000 años en el futuro y debe ayudar a comprender un planeta tierra diferente, donde los pocos humanos que viven aquí lo hacen en circunstancias de vida aterradoras y donde la humanidad, en forma de un imperio galáctico, desprecia la tierra como el planeta origen de la civilización humana. Ven por la ciencia ficción y space opera, quédate por la crítica social. Número 8, El Hombre Bicentenario. El Hombre Bicentenario es más que una regular película de Robin Williams. El Hombre Bicentenario fue un cuento creado para una colección de cuentos de grandes autores de la celebración de los 200 años de independencia de Estados Unidos. El cuento nos presenta la misma historia que la película, menos el humor forzado. En el futuro, un hombre intenta que un robot cirujano le quite la vida. El robot se niega por las conocidas como leyes de la robótica de Asimov. Entonces el paciente le revela su historia y como él, en realidad, es un robot. La historia de 1976 habla de personajes y diferentes situaciones que vive este robot buscando hacer algo más. Buscando este acercamiento al psique social por el que el autor fue conocido. Una obra sobresaliente sobre lo que nos hace ser humanos. Número 7, Las Bóvedas de Acero. Esta historia fue conceptualizada como una forma de escribir sobre más temas, pues Asimov creía que la ciencia ficción era mucho más que el propio género. Para esto creó una historia de policías en el futuro, con un giro, uno de ellos es un robot. El detective Elijah Bailey tiene que aliarse con el robot Air Daniel Olivo, un robot con forma de humano. Esto para resolver un asesinato que pone en duda la alianza de los humanos y robots. Este fue el primer libro de muchos protagonizados por este dúo dinámico. Un par que Asimov llegó a considerar sus personajes favoritos de cualquier libro. El nombre de Las Bóvedas de Acero fue dado por las gigantescas cápsulas o Cuevas de Metal donde existen ciudades en un futuro distante. Un concepto que el propio Asimov terminó desechando ligeramente para las secuelas. Número 6, El Fin de la Eternidad. Este es mi libro favorito de Isaac Asimov. El Fin de la Eternidad es un cuento de uno de los temas más complicados de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo. En un mundo futurista existen estos seres llamados eternos. Son humanos que trabajan para una agencia que controla el tiempo. Es una trama un poco extraña de explicar, pero aquí va. Según el libro, es posible hacer cálculos matemáticos en base a conocimientos sociológicos, psicológicos y antropológicos para establecer pautas de cambio en una época. Los eternos utilizan este conocimiento para alterar la historia. Crean conceptos nuevos, modas, movimientos sociales que les permiten tener un mejor control de las diferentes épocas a través de mecanismos de la llamada ingeniería social. Andrew Harlan es un eterno, un gran analista de datos que rápidamente entra en un gran misterio que tiene que ver con una serie de eventos que alteran la propia mecánica de dicha ingeniería. Es una gran obra de viajes en el tiempo, pero también un libro que aborda muchos de los temas que más le interesaban a Simob, concernientes a las estructuras de poder y cómo afectan y moldean a la sociedad. Número 5. Yo Robot. A diferencia de la creencia popular, Yo Robot no es una trama autocontenida como se ve en la película estelarizada por Will Smith. Yo Robot es una colección de cuentos que el autor creó para diferentes publicaciones. La idea era entrelazar historias que tuvieran el mismo hilo argumental, las famosas tres leyes de la robótica según Isaac Asimov. Las historias van desde cuentos muy tiernos hasta historias un poco más oscuras, todas presentando una lógica detrás de estas tres leyes fundamentales que según Asimov debían seguir cualquier robot, las cuales son... La número 1 es, un robot no puede hacer daño a un ser humano o permitir que un ser humano sea lastimado. La segunda es, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos a menos que entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no entre en conflicto con las primeras dos leyes. Este libro se convirtió en una base fundamental para muchos creadores de historias, pero también de la robótica misma como avance científico. Mientras que estas leyes son actualmente cuestionables, muchos investigadores e ingenieros de robótica creen fundamentalmente en ellas. Número 4, Nightfall. El primer cuento de Asimov en tener aceptación popular, Nightfall es una rareza de historia, pues cuenta sobre cómo una sociedad en un mundo sin noche podría interpretar un eclipse. El cuento presenta a un investigador escéptico que visita a un grupo de supuestos investigadores, quienes tienen evidencia de que cada dos mil años, en su mundo que tiene eterna luz de día por sus seis soles, ocurre un suceso que oscurece el planeta y que afecta la vida y la civilización. El cuento fue creado a partir de una discusión que Asimov tuvo con su publicista sobre cómo la gente podría interpretar un suceso nuevo que vaya en contra de las ideas preconcebidas, que fue lo que se transformó en el mayor atractivo de la historia. Casi cinco décadas después, el escritor Robert Silverberg creó una novelización del cuento que fue aprobada por el mismo Asimov en sus últimos años. Número 3, La última pregunta. Esta historia corta es uno de los cuentos más famosos de Asimov. En la última pregunta conocemos los estadios y problemáticas que debe enfrentar a la humanidad buscando alterar el orden, o mejor dicho, el desorden natural de las cosas. El cuento que nos lleva a través de millones de años nos hace una simple pregunta. ¿Es posible que la humanidad logre revertir el proceso de entropía del universo? En lugar de entrar de lleno en una discusión filosófica, física o académica, el cuento presenta a un personaje buscando diferentes soluciones. Según Asimov, este cuento corto escrito en 1956 es su favorito y es también el cuento que más reconocimiento ha tenido del autor. Tan importante es que lo puedes encontrar en la mayoría de las recopilaciones de cuentos de Asimov. Número 2, La serie Fundación. La serie Fundación se terminó transformando, más allá de la serie de los robots, en la estampa clara de los trabajos literarios de Asimov, presentando un universo autocontenido donde todas o la gran mayoría de sus historias se encontraban de una forma u otra. Todo para ser el universo Asimov. Fundación se divide a través de varios libros y de tres series. El primer libro, llamado Fundación, contaba sobre un futuro muy lejano y un imperio galáctico humano en peligro de desaparecer. Harry Seldon, un académico odiado entre sus iguales, crea una predicción basada en la teoría llamada la psicohistoria, la cual era una base matemática de estadística predictiva. La predicción es que el imperio galáctico caerá en 500 años, después vendrán milenios de barbarie y guerras, para que al final el ser humano desaparezca para siempre de la galaxia. Para evitar eso, Seldon creó un complejo plan para hacer una fundación, un grupo de analistas, guerreros, líderes, que a través de un periodo de mil años deberán enfrentar diferentes problemas para consolidar el plan Seldon, crear un segundo imperio galáctico más fuerte y con mayor control de la galaxia. Las historias se presentan a través de varios siglos y de varios personajes, cada historia contando un problema diferente en cada época que la fundación debe enfrentar. Los libros de fundación son el centro elemental para comprender la obra de este gran autor. 1. Los propios dioses Considerada por muchos como la mejor novela de Asimov y por el mismo autor como su libro favorito, Los propios dioses cuentan una de las tramas más complicadas de todas las historias de Asimov, presentando personajes a través de diferentes épocas, así como presentando diferentes tiempos y temas en cada capítulo, pero siendo parte de una sola estructura narrativa. En Los propios dioses, Asimov escribe su única historia con alienígenas y cómo estos están afectando al mundo y a la humanidad de formas desconocidas. Como dije, no quiero hacer spoilers y hablar de más detalles podría arruinar la trama, pero sus premios Hugo y Nebula le dan un reconocimiento y el lugar que se merece. También es una de las tramas más oscuras y maduras creadas por Asimov, sobre todo por las discusiones filosóficas que entabla. Una lectura poderosa que muestra el gran aprendizaje de cuatro décadas como escritor. ¿Conocías todos estos libros? Entiendo que una de las prácticas más fascinantes de la sociedad se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo mismo no me considero un ávido lector, pero creo que sí es importante leer de vez en cuando y sobre todo leer algo que te guste y para mí, este autor con todos sus pros y contras es maravilloso. Larga vida a Isaac Asimov. Espero que el video haya sido de tu agrado, muchas gracias por verme y escucharme. Esto es el otro canal nerd.